Con un cartel de super lujo La presencia de Pedro Perea Sonido de la Conga Los hermanos Cano Disco Móvil Canadá Miguel Martínez Sonido Samurai Sonido de Inglesito Príncipe Negro Esa noche vamos a comenzar la presentación A través de la pantalla de video Agradeciendo a producción de Ser Ratón Hoy se está repotiendo este gran aniversario Después de la TPSA Comenzamos, buenas noches Diviértanse hoy Imagina un instante de ritmo Imagina un instante de sabor Imagina un instante de espectáculo Un instante que permanecerá en tu memoria para siempre Ese instante es ahora El triunfador de los grandes eventos Esa noche los hermanos Moreno Barranco Es el carnaval Damos inicio Vamos a bailar sabroso Sonido Gitano Hermanos Moreno Barranco Sonido Gitano Sonido Gitano Fundado en el año de mil novecientos noventa y cuatro Por los hermanos Moreno Barranco En Zacatelco Tlaxcala Sonido Gitano Cuenta con una trayectoria de veinticuatro años En el movimiento sonidero Han recorrido los estados más sonideros en México Y la Unión Americana Y la Unión Americana Gracias a tu apoyo Sonido Gitano Tiene fuerza Y seguidores de corazón Por las redes sociales Nacionales e internacionales Sean bienvenidos a esta presentación Diseñada especialmente para ti Espectáculo, sabor y buena música Esto es el triunfador de los grandes eventos en México Muy buenas noches Bienvenidos hoy Veinticuatro aniversarios De los hermanos Moreno Barranco Se festeja En el bello estado de Hidalgo Esa noche aquí en La Topa Bueno pues damas y caballeros Tenemos todo listo ya Vamos a comenzar Por cuenta nuestra Que hoy Estamos de materia larga Se desejando veinticuatro años Bendito sea Dios Y sea todo el apoyo De toda la banda Que día a día Se va uniendo este Proyecto En el cual bueno pues hoy Infinitamente Pues estamos agradecidos Primero con Dios Y con ustedes Por tantas cuentas de cariño Donde nos hemos presentado De verdad Pues estamos muy contentos De llegar A festejar este veinticuatro aniversario Y que mejor hoy Pues hoy aquí Con toda la banda Que se ha dejado venir A disfrutar Pues nada más y nada menos Que en esta noche Nuestro veinticuatro aniversario Con toda la gente de La Topa Vamos a comenzar Quiero agradecer Hoy Nada más y nada menos Que la invitación Y el festejo De mi gran amigo El Ratón Y bueno pues en esta noche Es una de las personas Que lo realizó Le creen que este evento Estaba programado En el pasado mes Pero bueno Debido a las circunstancias A las circunstancias De tiempo Bueno pues ya no se puso De desarrollar Pero hoy se está llevando a cabo Para que toda la gente Que ya había comprado su boleto Pues hoy desde luego Desquite Pues nada más y nada menos Que esta Bueno pues gran noche En el cual Pues festejamos este veinticuatro aniversario Con todos ustedes Voy a darle la bienvenida A todas las cámaras Que nos acompañan Nos acompaña ya Richard TV Hoy nos acompaña Sonineros en Movimiento Nos acompaña Ni más ni menos Que Chabeles La Cueva del Oso Toda la gente Que es partícipe De este gran movimiento De los sonidos Y que hoy le damos La más cordial En carrosa de las bienvenidas A este evento Que hoy Pues en esta noche Nos acompaña El famoso Barbie Y toda la banda Que hoy Trae su cámara Dispuesta A divertirse Se cree que ahí está Richard TV Como siempre Nos acompaña Y vamos a comenzar Con ese primer tema De la noche Con el cual queremos abrir Y que bueno pues hoy Se lo voy a dedicar A la gente Que nos ha acompañado En los diferentes lugares De allá De la Ciudad de México Para dedicarse Y darle la bienvenida A toda la gente Mi gran amigo Andrés Pocos pero bien locos De Cañada El amigo Y dice ahí De Cañada Grande Que ya nos acompaña Con todo gusto Y de eso los saludamos Tenemos de ese lado Niño por favor Dispierta Para que nos hagan llegar Los saludos hasta aquí Los niños de Stroyer Que nos acompañan Con mucho gusto Y bueno Los saludos vienen Sobre la marcha Vamos a comenzar Es el momento De empezar a sacar polvo Porque ustedes vienen A divertirse hoy Esta noche Comenzamos Esta noche